Decirte quiero, decir amor, lo siguiente que me harás Las palabras sinceras, las que tienen valor, son las que salen del alma En mi alma en el placer, las palabras blancas, preguntas sin respuesta, llenas de esperanza El amor como el viento se puede ahogar, la piedra no creyó El amor como el viento se puede ahogar, estando lejos conmigo No se puede eliminar, no hay mucho de ti Ni perdonar, ni perdonar, ni perdonar Sueños que son amor, son sueños que son valor Yo necesito saber, si quieres ser un amante 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 Si quieres ser un amante Yo necesito saber, si quieres ser un amante Si quieres ser un amante ¡Vamos conmigo! ¡Vamos conmigo! ¡Vamos conmigo! ¡Vamos conmigo! ¡Vamos conmigo!